Estamos en esta instancia de presentación del libro, Procesos Fronterizos en la Patagonia, y quisiera resaltar dos o tres cosas importantes. Lo primero es decir que este trabajo es producto de la investigación constante y continua que ha desarrollado la doctora Carrasco, porque parte del inicio de su llegada a la Universidad de Isán, y con fondos internos que luego se van ampliando y le dan la posibilidad de esa investigación inicial, avanzar a fondos externos que le permiten ya trabajar con mucho más recursos y también convocar a un grupo de investigadores para tener este producto, o pudiéramos decir este gran resultado que de alguna forma muestra lo que ocurre en una zona tan alejada de la capital regional. Y eso creo que también es bien valorable porque de alguna forma saca la atención y descentraliza un poco y vamos hasta Villa O'Higgins, que sabemos dónde está, al final del territorio, y lleva el conocimiento hasta allá. Y lo más bonito es que recoge el conocimiento y lo que está allí en el territorio para plasmarlo en un resultado de investigación y que se traduce en este libro. La verdad es que estoy muy contenta con el lanzamiento de este libro, Procesos Fronterizos en la Patagonia, la verdad es que es resultado de una investigación que inicie el año 2017 con fondos internos de investigación de la Universidad de Aysén y buscaba básicamente recuperar la memoria de los pobladores que llegaron a comienzos del siglo XX a la zona sur austral de nuestra región, a la zona del Baque, buscando integrar y salir de los centros. Siempre se hacen recopilaciones históricas de la zona central de nuestra región, pero me parece importante relevar e integrar a través de un trabajo investigativo la memoria también de quienes poblaron esas zonas tan apartadas que aún siguen siendo apartadas y que lo eran más a comienzos del siglo XX. Me di al trabajo de recuperar esas memorias históricas, entrevisté a hijos de colonos que hoy día alrededor de ellos tienen alrededor de 80, 90 años, algunos de ellos en este proceso ya nos dejaron. Y lo que pude evidenciar es que ellos, al igual que los otros pobladores que llegaron a comienzos del siglo XX en nuestra región son pobladores chilenos que cruzaron la cordillera, generalmente de la décima y la novena región, cruzaron la cordillera y se mantuvieron en residencia en Argentina a fines de 1800. Y cuando ellos escuchan hablar de tierras gorejanas, que es un concepto también acompañado por algunos historiadores regionales, ellos comienzan a avanzar y a regresar a Chile y lo hacen en este caso en la zona suractral. Pero se encuentran con el impedimento del poblamiento del arriendo que tenía el Estado de Chile a las grandes concesionarias, en este caso las estancias vaques. Entonces hay un nuevo proceso como de expulsión y avance de los colonos y eso es lo que queda en la memoria. Que busca dar cuenta de una Patagonia integrada donde tanto investigadores chilenos como argentinos tienen una visión de la Patagonia que se articula de forma integrada y con eso también pretendemos dar cuenta de la visión que también tienen los pobladores y que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Eso, dar las gracias, dar las gracias al gobierno regional que también es el que financia este libro, dar las gracias a la universidad y por supuesto a los pobladores que estuvieron dispuestos a contarnos su relato. Es un libro que nos invita a soñar, pero hacia el pasado, no hacia el futuro. Uno siempre está pensando en soñar hacia el futuro y aquí es hacia el pasado. Por tanto, me parece que es un buen libro para esas tardes lluviosas que decíamos, que nos vienen ahora con el otoño y el invierno y no a animar a Patricia y sus colaboradores a seguir publicando desde la dirección de investigación. Siempre vamos a apoyar ese tipo de cuestiones y ojalá este no sea como el primer libro que tenemos en la universidad. Gracias.